Pues nada, a ver, a mí se me ocurrió un poco hacer unos cuantos amigos hoy aquí, ¿vale? Y plantear este titulito tan chulo. Y yo, yo lo veo como muy de hoy, ¿no? Yo creo que es un mundo en el que la gente se puede acercar unos a otros en un bar y preguntarles No, va, mi casas es que les trabajas, pero tú diseñas unas tillas. Esto en una WordCast sería totalmente viable. La noche en la de la hacer party y el de tú, ¿qué? ¿Diseñas unas tillas? Pues, a ver, era un poco de chorras para hacerme un poco una, ¿no? Un poco de, darle una vuelta así mental. Para cómo estamos haciendo las cosas a día de hoy, como se hacen en la mayoría de los casos. Que lo digo, no, a veces un disclaimer ya va a empezar. Lo tenía que haber puesto en pantalla el disclaimer. Todo lo que habéis oído a partir de ahora son opiniones propias. Vale, nada es verdad. Más lejos, o sea, fuera mi cabeza ya nada es verdad, ¿vale? Un corto, lo tomáis como queráis. Pero, desde mi punto de vista de diseñar, ¿cuándo se diseñaste ahí en la sala? No sabemos cuántos. Vale, pues, estarán de acuerdo, creo, en gran medida, que el diseño es mucho más de lo que muchas veces denominamos lo que es diseño, ¿vale? Para mí el diseño, se le suele llamar diseño, ahora, el diseño visual. Y el diseño visual es la parte que se ve, dice, ver. Debajo hay todo un broncho de hielo de la hostia, que son las investigaciones que hacen, son las conclusiones, todo lo que le das mil vueltas, y las mil pruebas, y todo lo que tú dices que hacen, hay nada que se vea así. O sea, que las cosas se ven de una manera explorada. Y esto es así cuando se hace un proyecto de diseño un poco guay. Cuando se coge un proyecto rápido y locos, que no digo que todos lo hemos hecho, pero cuando se coge un proyecto de cierta manera a día de hoy y se basa en una bandilla, entonces te estás cargando un poco todo esto, ¿vale? Y eso es lo que quiero hablar. Entonces, para hablar de todo esto vamos a analizar qué es el diseño, que es un poco lo que estaba adelantando, que iba a dos slides por detrás, ¿vale? Pues el diseño es un poco lo que decimos, que es mucho más, es un concepto, de hecho hay más parte filosófica, conceptual, que no la visual. El diseño es una disciplina que es tangente a muchos campos en este mundo, no solamente los que solemos usar para nosotros. En diseño industrial, por ejemplo, nadie se confundiría con qué llamar diseño el aspecto de la máquina final, no, no, ostia, para diseñar esa máquina antes hay un proceso que se carga, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito cómo es ese proceso, que yo creo que viene. Todo parte de las ideas, siempre. Hay, bueno, mucha gente así, del rollo un poco de desarrollo personal y demás, y más filosófico, que te plantea este tipo de cosas, yo cada vez me las creo más. Todo en este mundo, todo lo que existe en este mundo, previamente ha existido en el mundo de las ideas. O sea, para hacer algo, bueno, todo no vale, pues tanto eso de la existencia del mundo y demás, no, 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 no. Pero todo lo que ha hecho el hombre siempre parte del mundo de las ideas. Entonces, para mí el diseño es eso, son ideas. O sea, tienes que primero concentrar muy bien en tu cabeza algo, tu cabeza incluye todos los procesos y todas las pruebas, toda la investigación que tienes que hacer para llegar a hacer algo, ¿vale? Entonces, me molaba, dando y bueno, hacer todo esto, cuando plantearlo la presentación, me molaba incluso hacer esta afirmación, es que yo creo que al final todo es diseño, o sea, cualquier acción que llevamos a cabo requiere un cierto proceso de diseño. Mi abuela va a la compra el martes, porque el martes, ya además es una decisión, el martes hay algo distinto, no sé, cambia el mercado, el pescado, no sé qué, y eso es martes. Y ya se hace su plan y se compra, primero aquí en la frontería por no sé qué, cada hora llega y coge esas buenas lechugas, y luego aquí en la frontera por no sé qué oferta que hay, y luego aquí en la frontera sí que echa su camino, su ruta, y nada, finalmente tiene su mañana ocupada y su compra hecha, como lo que ha diseñado, su mañana, su tiempo empleado, y el resultado que quiere conseguir. Bueno, pues de la misma manera yo creo que lo conocemos con casi todo en esta vida, o sea, al final nosotros diseñamos un montón de cosas, porque cualquier persona diseña lo que hace cada día, que tiene que manera lo hace, y oye, si te vienes ahí un, pero pasas a ir a un colega por búrgol, pues te relaja en mirar qué ruta hace, y tal, ¿no? O sea, no son los tontos, pero al final es que yo creo que al día a día, nos pasamos el día diseñando cosas. Y, bueno, una definición un poco más así, digamos, categórica de diseño, que es el proceso de búsqueda de una solución para una problemática concreta, ¿vale? Esto es lo que nos pasamos el día haciendo diseñadas, que creo que muchas veces, no me voy a decirlo, porque muchas veces no, yo he tenido que explicar a clientes, no voy a decirlo, que más tipo lo que es por buscar, no por el PSS, ¿sabes?, el regular de los vectores, y no voy a llegar a esa conclusión. Las horas de uno y las de otro son bastante diferentes, o deberían ser así, ¿vale? Muchas veces, yo mismo he hecho proyectos así, a tracas y barrancas, que no te da tiempo a hacer tanto como deberías, ¿no?, en definición, pero lo normal es que sea así. O sea, digamos que tienes experiencia y estás acostumbrado a buscar soluciones a cosas. Mis entornizas, como decimos, los diseños están cerca de muchas cosas en este mundo, y esas soluciones son muy diferentes las que tiene que pensar un diseñador industrial y que un diseñador web, por supuesto. Por eso, al final de octubio, estás acostumbrado a buscar soluciones para eso. Pues, tipos, colores, no sé qué, de qué manera. Bien, pues, ah, bueno, la definición es un poco más, la que está antecomillada, que me parece súper chula. Es de dos autores que hicieron un libro, al principio de los 90, bueno, finales de los 80, sobre diseño industrial, eran dos, hay ingenieros industriales de la hostia, pero que expusieron a Filosofán, y había esta frase que me encanta, diseñar es formular un plan para disfarcer una necesidad humana. Es verdad que suena como muy altruista lo de la necesidad humana, pero si no es que hay una necesidad, normalmente no nos podemos hacer nada. En el mundo de hoy en día, quiero decir, que hay las cosas que están creadas ya y no. Si te pones a creer una cosa nueva, es porque hay una necesidad que crees que se puede cubrir. ¿Vale? Bien, pues, eso, el diseño siempre tiene un proceso, pero no era un lado antes ya, y vamos a intentar escribirlo un poquito. También advierto que la cantidad de literatura que hay sobre el proceso de diseño es Teda Maridera. Hay autores que se han dedicado solamente a esto. Sí, está muy interseccionado con el proceso artístico, las musas, la calidad, de qué manera se puede propiciar y dar ciertas propulsiones y demás. No voy a meter tanto ahí, sino que va a ser un poco muy por encima, muy mío. Pero sí os digo que si queréis estudiar sobre el proceso de diseño, hay literatura de Teda Maridera. No soy más profano de lo que quisiera, y no conozco autores ni demás, pero es un mundo muy chulo. Bueno, pues, todo proceso de diseño digamos que tiene unas fases. Cuatro fases, que en lo concreto. Conceptualización, la primera, que es lo que siempre decimos, vamos a traducir lo que hay que tratar de hacer, pues suponga nuestro mundo web. Y identificación del programa que suele. O sea, señor, ¿por qué quiere usted este sitio web nuevo? ¿Para qué? ¿Lo hace con qué fin? ¿Qué espera obtener de él? ¿Qué creen que van a hacer los usuarios de su sitio web? ¿Qué espera que hagan, por lo menos? No con ese tipo de pregunta. Entonces, es una primera ronda de preguntas para identificar realmente la problemática a resolver, definir el objetivo, como ponemos ahí, y con eso, más o menos, ya puedes ir a investigar. Investigar el entorno, que es todo. Vale, pues, ¿qué es lo que es de este tipo? ¿Cómo usan los usuarios de este tipo? Pues, los productos similares. No sé, la manera de uso, incluso hasta, pues, de cosas de costes y demás. Pero, claro, si lo hacemos de esta forma, va a ir, bueno. Un poco, ve todo el panorama donde se va a mover ese producto que va a ser genera. Y, muchas veces, también es por comparativo. Depende de esto ya, de si es nuevo o no, pero lo más habitual es que tengas otros productos similares que puedes compararlos. ¿Cómo lo usan? ¿Cómo lo muestran? ¿Cómo, qué facilidad tiene de uso? ¿Qué más? Muchas cosas. Con esa controlidad de conceptualización, te vas a hacer la ideación. Que es proponer soluciones, en base a todos los datos que has recabado en el proceso de conceptualización. ¿Vale? Y la solución va a ser mucha facilidad ahí. Es donde antes Ana lo decía. Empiezas a tirar, no a probar. Hostia, pues si pasa lo que crea, yo creo que puedo probar, yo qué sé. Me voy a ir a ir al mundo muy web. Arriba un mensaje así de grande, con un call to action así, debajo una foto de fondo. Que es una playa, porque estoy vendiendo viajes. Pero otra es todo lo contrario. Otra es un slide, mejor no lo vais a ver, pero un slide que da muchas fotos de estas que quieres... No, que cada uno tiene su call to action. Bueno, puedes ir probando, ideando distintas soluciones. Todavía estás ideándolas, ¿vale? Buscas las más adecuadas y con ellas pasas al siguiente tal, que es el siguiente paso, digamos que es ya prototipados. O sea, empezar a hacer bocetos, de esas ideas que crees que funcionan mejor. Pues la del slide, ya lo hemos descartado, ya no pasa la idea de acción. Pasamos a la de todo un poco más optimizado, o lo que sea, ¿no? Pero ya empiezas a hacer bocetos. El prototipo suena como muy a la hostia, así. Prototipado. Yo estuve tiempo pensando que sea eso, prototipado, que se me quedara la bandita. Es la de bocetos, sin más. O sea, un prototipado puede ser hacer papel en cada página, ¿cómo va a quedar? No, una página y pasar de una a otra. Yo sé, es un prototipo. No tiene por qué ser una de estas ramitas de prototipado, super guay, y la de la de la de la otra, y que parece ya una final. Sino que pueden ser un montón de sketches en papel. El caso es que ya le desforma y lo saques de la cabeza. Ahí es donde tenemos el proceso que teníamos antes. Lo he sacado ya del mundo de las ideas y lo he sacado en la mesa. Aunque sea en un papel. Y eso va a ser una web luego, pero en un papel ya lo tienes. Es muy fácil ya ver la metáfora, ¿no? Lo directo que es. Vale, tiene que ir aquí, variación, tal. La elección, por supuesto, al final del boceto final. Que muchas veces se compone de distintos trozos de todo el boceto. Si todos los que has hecho, lo hacemos aquí de otra manera, lo mismo y aquí esto, y o tú solo, o tu equipo, o incluso con el cliente, llegáis a un punto en el que vos coges un componente de un boceto y de otro, y llegáis al boceto final. Y ese boceto final después se desarrolla. Desarrollo es la última fase, y os lo pregunto también a vosotros. ¿Es la última fase del diseño o es otra disciplina totalmente aparte? Normalmente se trata como una disciplina totalmente aparte. El de los de diseño hacemos esto y luego se lo pasamos a esa. Pero para mí eso es un poco un error. Debería ser la última fase del proceso de diseño. Porque debería estar interinstitut. O sea, no termina ahí el trabajo de un diseñador. Debería seguir súper imbricado todo con el desarrollo. O sea, yo he pensado que esto podría ser así, pero lo he pensado, lo he planteado, por muchas horas que le he echado y los bocetos sean muy fieles, para ahora traducirlo a la realidad, hay un cambio. Hostia, es que luego resulta cuando eso sonará no, es que te sé ese tono y dios que lo haga. Es que te has juntado aquí una movida que me cago y tú lo juegas. Bueno, vale, pues volvamos un momento diseño, intentemos repararlo, o sea, es lo que se llama la iteración, pasarse el día intentando hacer un producto mínimo viable, probarlo que no te gusta o que es muy costoso el desarrollo. Vuelves a, digamos, a la fase de diseño, lo de diseño, haces los cambios de salir y vuelves a desarrollo y así. Por eso la he puesto aquí, he puesto el interrogante de, si estáis de acuerdo, pero debería ser desarrollo la última de las fases y que el diseñador siga ahí en el desarrollo todo el rato. ¿Vale? O por lo menos casi todo el rato. No es que hay un mundo de desarrollo ya super maduro que dice, bueno, a partir de aquí, ya si acaso te escribimos con un... como es, ¿no? Pero lo normal es que debería el diseñador estar ahí. Vale, esto es una macarrada un poco loca. Había un tema de un rapero americano que decía, la revolución no será televisada y a mí se ha ocurrido aquí, para obrasearlo, con una cosita que al señor Tellado está aquí, ¿no? Al señor Tellado le gusta mucho la democratización de la web, ¿vale? Y a mí también, me molamo yo, pero yo creo que no será televisada, es decir, que no será barato con el mundo. Y no estoy hablando exactamente de lo que soy. La democratización de la web, para mí, no es democratizar que la web sea construible por cualquier persona. Ojo, que no quiero privatizar nada, por supuesto, que la construida, por la cualquiera que se dedica a construir webs, bien que yo sea. Pero no se trata tanto de que todo el mundo quiera crear webs, sino que yo creo que todo el mundo quiera crear contenidos. Entonces, a la hora de crearlos, hay que pensar mucho en quién quiere luego usarlo para publicar contenidos, pero no tanto esta revolución que se está dando de que parece que lo que tenemos que tener es herramientas para que todos podamos hacer nuestra propia web. Está muy bien, las hayas, nos queda necesitar. A mí, las hayas no las criticó, pero quizás no saldremos una solución para todos los proyectos, desde el punto de vista. Es más, yo diría que es una solución para muy pocos. Ojo, siempre que no haya tiempo, no haya presupuesto, teorías del bubismo, perfectamente logables, claro que sí, pero todos sabemos que empezamos a tener figuras profesionales que se basan en herramientas helper, digamos, platillas y demás para llevar a cabo proyectos. Eso es un poco lo que yo venía un poco a hacer que nos pensemos. Vamos a ver, si un profesional usa la herramienta helper que está pensado para el cliente final profano en la materia, entonces, no sé, por lo menos, cumplimos la figura de profesional un poco rara. Os pongo un ejemplo. Me acuerdo de la herramienta masamonte. Deberíamos saber, en el mundo que nos estamos cubriendo, qué cosas deberíamos conocer para saber construir lo que estamos construyendo, ¿vale? Y no son las herramientas, son los procesos. No sé cómo hacerlo. No sé si podríamos ya llamar a los CSS y los estándares web una herramienta, podríamos llamarla también, pero yo me estoy pidiendo más a esas herramientas que vienen ya saladitas para que no tengas que tocar lo que está por debajo. Si yo tengo esta llave y tengo una similar para conversar con PC o si tienes algo muy importante, ¿creéis que sería el mismo que yo te iba a dar que tú te hayas dices? ¿Cómo? Sí, yo os estoy cambiando de que tengo esta llave y ya tú. ¿Verdad? Vale, es un ejemplo, un exagerado, pero es un poco así lo que se está dando a día de hoy. Yo soy diseñador y desarrollador web porque tengo DIVI. Vale, bien, igual, yo te respeto, si quieres y si no quieres, quieres así, parece súper bien, pero has hecho una vez todo el proceso como estamos diciendo, he pensado todo bien y tal y cual, si lo has hecho, si has hecho el proceso y luego usas DIVI, bien, te respeto, si has decidido que la herramienta final para el desarrollo es DIVI, pues bien, pero, claro, lo que voy es a esos casos que creo que todos conocéis, en los que, por tener la herramienta tan fácil, ahí nos hemos saltado a otro proceso de DIVI. O sea, esos proyectos en los que el proceso, en lugar de todo lo que hemos contado hasta ahora, empieza en esa lista de templates de DIVI o de templates de DIVI, o de templates de DIVI. El proyecto empieza ahí, a ver cuán mola, vamos a escuchar que chula esta, y ahora se está viendo un pantallazo de la home. ¿Vale? Eso es un tema, un tema de WordPress, de subirío, que me cae las por dentro, tiene cien mil opciones, vamos a ver los archives, vamos a ver en la página de autor, vamos a ver, no sé, no, tú lo estás diciendo porque la home model, y además, normalmente la parte de arriba de la home, o sea, si, 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 que ven los libros de instrucciones incluso, él lo hace por mí. Me parece muy bien como de los negocios, te está haciendo un servicio y te está haciendo que tú no gastes tiempo. Pero, ¿me diréis que si puedes llamar carpintero? O evanista, o diseñador y salgas de muebles... No creo que no. Entonces, simplemente, es superlobable este negocio, pero llamarlo como se llama, que es como otras muebles de Ikea, y a lo mejor me pones aquí mi logo, una pegatina. O me pintan las puertas de... ¡Bien! ¡Madre puta madre! Me customizo el molde y digo, ¿está me hacen muebles de Ikea? Pero no digas que tú haces los muebles, ¿vale? Porque el señor diseñador de interiores que hace muebles, que los vende, de hecho, un tigre de marketing y el cubo que tiene detrás es un año de estudio, ¿vale? O sea que, bueno, ahí lo dejo. Entonces, un poco mi planteamiento final es esta versión de la típica de los 80. Es decir, ¿qué es el template, skill, design, etc? ¿Vale? Yo creo que, de nuevo, disclaimer, por supuesto, hacer todo como queráis y como le venga bien a vosotros, 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 por su proyecto, por supuesto, que todo está determinado por el presupuesto, y por el tiempo que se puede crear, pero, procurar hacer el proceso, o sea... Es que hacer el proceso de diseño guay te viene de puta madre para tu propio proyecto. O sea, seas el owner o seas el diseñador. Sabes ya a dónde quieres llegar, has definido, a través de todas las cosas que hemos visto un poquito por arriba, has definido qué quiero conseguir, a dónde puedo llegar con ello, cómo se va a usar, si luego tienes este... Ah, mira, hay una, no fuera, hay una fase 2 en la que se puede integrar por aquí, por lo de... No, vamos a estar preparado por aquí, así, ¿vale? Sin embargo, si te has integrado en una plantilla y ya, quizás luego vayas a tener problemas, ¿vale? Pues yo lo digo esto. Y he añadido ahora un par de antiejemplos rápidos de... Es una cosa que no he comentado, el... No, si me va a sobrar. El contenido nunca, el contenido nunca debe adaptarse al diseño. Llevamos todo este rato a lo de diseño, ¿no? Dar la chapa sobre el diseño. El diseño y el contenido deben ser siempre dos cosas separadísimas. Y nunca el contenido. El contenido es el punto amo. O sea, si yo diseño, es para publicar un contenido. No puede ser que el contenido se tenga que adaptar al diseño, en ninguna medida. Entonces, he buscado un par de ejemplos rápidos, me gustaría tener muchos más, pero no he tenido tiempo. Eso de arriba es un titular de una web que no la he querido poner entera, solo les será si uno, ¿vale? ¿Vale? ¿Se inspira un quedo? Esto es claro ejemplo desde mi punto de vista del plantillismo. Su plantilla tenía dos campos. Uno para el H1 y otro para el H2, que es el último artículo. Como con el H1, lo que llamábamos el arte todo junto, gente que nos inspira, han puesto gente que inspira, que nos. ¿Sí? ¿Cuán? ¿Cuán? Pero... A ver, decidme que no me lo dices en cosas. ¿Veis que la plantilla tenía este campo? Y cuando la plantilla venía así, yo tengo que rellenarlo. Es que si uno lo rellenaba salía un símbolo raro, o quedaba un espacio, o algo así. Es que ya no lo he dado. Y ha puesto eso. Es una revista que es más conocida, no quiero decir cuál es, pero a mí me ha flipado, que tenga ese sentido. Gente, mira, que los tengo. No puedo saber, pero yo apuesto que eso es por plantilla. Porque a los días de los campos tenían que rellenarlos. Hombre, es que si lo han diseñado así... Ya, te da la idea. Es que evidentemente, es una faulada, y hay otros titulares que son así, que sí tienen sentido. A lo mejor es lugares guais, tal sí, no sé, ¿no? Tienen sentido. Pero en este, no. Y era porque, claro, si te ha creado que toda la plantilla siempre tiene un título y ese título, 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 y ese título. Bueno, eso nos ha probado un poco demasiado mumposo, pero hay otros que creo que hemos visto todos muchas veces. Esos típicos, que aquí no son los números, pero muchas veces son sectores circulares y me llenan con porcentajes de... ¿Sabes? Y esto es el típico de una agencia, no sé si es una agencia creativa para estudiar diseño o así. Eso, que dice cuántos cartes han tomado, cuántos presupuestos han enviado, cuántos... Pero vamos, esto no aporta nada al proyecto. Pero está para plantillas. ¿No? ¿Tú lo habéis visto? Se sacó. 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 Bueno, por lo menos son revistas, ¿no? Si no lo sacamos los revistas a todos. Más centros, que no he podido capturar un dado tiempo, pero... A ver, que se me ocurre. Ahora me he dado mal, pero hay muchos de estos. Ah, el típico de los porcentajes para, en un porfolio creativo, decir... ¿Sabes cuánto está haciendo Photoshop? Sí. Y luego un 93% de HTML. Joder, ese es un porcentaje de tu sabiduría, vamos a ver. Si, de la parte que decías, de los porcentajes para Photoshop te da una idea. Photoshop es... ¿Sabes? Entonces, como les enseñas, cojo un fotógrafo que te enseñas un Photoshop por otro lado. Que no viste nunca y te... Todo lo vi. El Photoshop es una linda, ¿no? Y eso, y como sabéis que sabes un 90% de HTML. Ya no, ¿tienes que un 70%? No. Pero es que venía la platilla, los porcentajitos y las barras, y era un montón de cosas así. Joder, es que igual hay que haber pensado primero qué quiero publicar o cómo lo quiero mostrar. Y luego voy a ver cómo va. Por eso os digo, hazlo como realmente puedas. Si haces una platilla, vale, bien, pero que tengas claro a lo que quieres llegar. Que muchas veces el platillismo nos hace no pensar. Y nada, creo que ya está. Y esta foto era como de me ahogo, entre todas las luchones de hoy. A Vicentas, esto si a alguien le ha interesado.